La Cuaresma Queridos hermanos y hermanas, ya estamos instalados en la Cuaresma y tenemos el primer domingo de Cuaresma con un Evangelio que nos da como una pintura que nos orienta para ir en aquello que vemos en este hermoso Evangelio. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, de los versículos 1 a 13. Una vez bautizado, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó por el desierto. Allí permaneció 40 días y fue tentado por el diablo. Todo ese tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si de veras eres el Hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, Entonces el diablo lo arrebató hacia lo alto y en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Luego le dijo, Yo te voy a dar el poder sobre todos esos reinos y toda su gloria porque a mí me pertenecen y se los doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo eso será tuyo. Jesús le respondió, La Escritura dice, Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Finalmente lo llevó a Jerusalén, lo colocó en el lugar más alto del templo y le dijo, Si de veras eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Porque la Escritura dice, A sus ángeles dará órdenes para que te guarden y también te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús le respondió, Está mandado. No exigirás pruebas al Señor tu Dios. Y después que el diablo propuso a Jesús toda clase de tentaciones, lo dejó hasta que llegara el momento propicio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este comienzo de la cuaresma, vemos a Jesús que hace sus 40 días de oración y de ayuno. Es la invitación de la cuaresma, 40 días para estar bebiendo como nunca la palabra de Dios y también corrigiendo y convirtiendo nuestra vida a través de la limosna, a través del sacrificio, a través del rasgar nuestros corazones, quitando aquello que no nos deja ser felices ni santos. Y por eso Jesús hoy dice no a tres tentaciones muy básicas. Tres tentaciones que son muy nuestras. Es la tentación del poder. Si tú me adoras, otros te adoran. Es la tentación de sentir entonces que la fama y que todo el mundo se interesa por ti. Es la tentación también de saciarse. Toma pan. Convierte estas piedras en pan. Tú que tienes hambre. Es precisamente ese deseo de saciedad, de acaparamiento. Y también es el poder. Tírate de acá abajo y probarás que eres poderoso. Es entonces la tentación al tener, al poder y al sentir el halago de ser superior a todos. Que el Señor entonces nos dé la fuerza que Él tuvo para rechazar la tentación. Y lo hizo a través de la palabra de Dios. A través de esa palabra sustentada en la oración. Señor, nosotros también tenemos tentaciones. Nosotros también tenemos a diario la tentación que quiere mordernos como perro bravo y furibundo. Pero tú nos enseñas en Jesús a decir no a la tentación y decir sí a tu santa voluntad llamado al bien y a la santidad. En especial en esta cuaresma que celebraremos contigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.